Estas de aquí son mis mejores amigas. Una de nosotras tiene cáncer. Nos vamos de viaje justo antes del primer ciclo de quimio. Venga va, sacamos el primer papelito. Un papelito por día. Cuanto antes lo saquemos, más tiempo vamos a tener para cumplirlo. Un rito, un deseo. Sí, esas cosas que no nos hemos atrevido a explorar por miedo a las consecuencias con otras personas. O con una misma. Chicas, llevamos la letra C tatuada aquí, en la frente. Oye, ¿qué hemos quedado en que no se habla? Regla de oro del viaje. ¿Qué te pasa? Nada. No, nada, no. Nada sí, porque no se puede. Nos hacemos un piscic. Fácil y divertido. Eso es algo que solo siento contigo. ¡He robado un anillo! ¡No, eso! Estamos con la verdad por delante, ¿no? Pues nada, si todo me enseñas mi verdad. Es normal que tuvieras un poco de miedo. Mostrar un miedo te hace más fuerte. Pero es eso, al principio. Ahora ya, para arriba. Ahora viene lo mejor. El verdadero viaje. Empieza hoy. México. 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 Gracias por ver el video.